Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas al Rincón de Rosy. Hoy les traigo este nuevo arete, miren, este en forma de un coral, un coralillo, como pueden ver, miren que hermoso. Este es una petición, este arete viene siendo una petición de varias amigas, Duma Asesorio y Plus Accessory. Plus Accessory tiene también su canal en Youtube y me dieron la sugerencia de que le enseñe a hacer esto. Entonces, esto que vamos a utilizar, vamos a utilizar solamente mostastillas, trabajar en mostastillas, en puntada de ladrillo o como muchos le llaman, vamos a peyotear. Espero que lo puedan entender, yo voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, es un poco elaborado, el arete. Pero de verdad, después que ustedes ven el resultado, quedan enamoradas y fascinadas de este arete. Es muy, pero es muy, pero muy bonito, de verdad que sí. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Miren, yo regularmente lo hago con este, que es totalmente redondo, con un aro plano. Este es un aro plano, mide aproximadamente 25 milímetros, lo pueden conseguir mucho más grande también. Y también si quieren, si quieren hacer algo diferente, también lo pueden montar, pueden trabajar sobre una argolla, una argolla laminada, también pueden darle otro toque a sus argollas. Entonces, yo decidí, me gustó mucho este, este óvalo que encontré, este óvalo lo encontré en Fátima Polanco, en su tienda de tres estilos, lo encontré ahí. Entonces, este aro mide aproximadamente 40 milímetros. Mire este aro y quise compartirlo con ustedes. Este aro, este aro de esta forma, de esta forma ovalada, para darle otro toque, otro toque alojeciendo al arete normal que hago con esta forma redonda. Entonces, le voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar para hacer, para elaborar ese, ese hermoso arete. Vamos a trabajar como se hacía número 11, en dos tonos. Vamos a trabajar con el hilo de Slone. Quiero que me prestan un poco de atención con este hilo. Este hilo se tiende a enredar un poco. Yo voy a trabajar al principio, al principio de, para hacer esta parte, voy a trabajar con una yalda y media de hilo, solamente. ¿Por qué? Porque este hilo tiende a enredarse un poco. Y a medida que nosotros vayamos elaborando el arete, cada vez que se acabe el hilo, entonces lo que tenemos que hacer es, es tomar nuevamente un poco más de hilo y trabajar. Esa no es la medida, la medida exacta de todo lo que vamos a trabajar, porque ese hilo hay que trabajarlo con cuidado. No se puede hacer con el hilo farline, porque el hilo farline quedaría, los flecos quedarían demasiado tensos y no tuviera movimiento. Me doy a entender, si lo hacemos con el hilo farline, el queda demasiado apretado y quedaría sin movimiento y no se vería bien. Si usted decide hacerlo con el hilo farline, pues hágalo con el hilo farline, pero yo lo voy a hacer con el hilo de Slone. Porque necesito que esto tenga un poco de movimiento, pero es como le dije, si se termina el hilo, vuelva a tomar un poco más de hilo y ensaltar su aguja, ennudar y empezar otra vez de nuevo en la parte donde se quedó. Entonces, como ya les comenté, vamos a trabajar primeramente con yarda y media de hilo de Slone. Miren, aquí ya tengo mi aguja número 10 ensaltada con yarda y media de hilo de Slone. Aquí está el botón. Este botón mide 13 milímetros y miren, como pueden ver, tiene una pequeña barriguita. Como les comentaba, voy a utilizar este aro ovalado. Tiene 40 milímetros y lo encontré en Fatima Polán. Lo pueden encontrar ahí. El video del botón ya está en nuestro canal. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden ver el video. Entonces, aquí ya yo tengo mi hilo ensaltado. Yo lo que voy a hacer es, miren, si ustedes consiguen este material para trabajar, este aro ovalado, les sugiero que trabajen con el lado, por ejemplo, con el lado lateral. ¿Por qué? ¿Por qué no amarrar aquí, Rosy? No, vamos a amarrar en los lados laterales. ¿Por qué? Porque, le voy a enseñar ahora. Porque vamos a hacer en forma de una media luna aquí. Después que terminemos todo, vamos a hacer en forma de una media luna. Y es bueno que si nuestro inicio empezó aquí, aquí debe de terminar. Por eso. Porque después tendríamos que devolvernos. Si empezamos aquí, tenemos que devolvernos, recorrer todo esto para poder empezar aquí otra vez. Entonces, yo voy a tomar, yo voy a tomar mi hilo y me voy a colocar en el lado lateral, le voy a hacer un nudito. Le vamos a hacer un nudo tres veces, miren. Estoy en el lado lateral, miren. En los laterales del óvalo. Aquí. Y lo voy a amarrar tres veces, bien fuerte. Aparece. Voy a cortar un poquito el hilo. Voy a tomar dos mosas, así a número once. Lo voy a llevar hasta abajo. Esta es la misma técnica que hicimos cuando hicimos la... El arete en la argolla, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la puntada de ladrillo en la argolla. Cuando hicimos la... Quiero hasta abajo, salí. ¿Ven lo que les dije? Miren. Ahora. Esperen, aquí está acá, me he restado un poquito. Bien. Ahora, yo estoy aquí de este lado, donde sale mi hilo. Miren. Tome un hilo color dorado, porque estoy trabajando sobre una base dorada. Y necesito que mi hilo se esconda un poco en esa base. Y voy a pasarme por esta mostacilla. Pasarme por esa mostacilla. Eso es prácticamente para sujetarla. Y voy a pasarme otra vez por el aro. Y voy a salir por la primera mostacilla. Ahí sujeté mi trabajo. Mi trabajo está reforzado. ¿Ven? Así. Aprieto, halo un poco y hago un poco de presión para que ya queden en el lugar que tienen que quedar. Ahora vamos a tomar otra mostacilla. Y vamos a hacer lo mismo. Paso a través del aro. Miren. Y eso lo vamos a hacer todo el aro completo. Recuerden, al principio no es nada fácil. Como siempre les he dicho, es solamente cuestión de... De practicar y seguir practicando. Si no te sale la primera, te sale la segunda. Y si no te sale la segunda, te sale la tercera. Solo es cuestión de práctica. Chicas, gracias a todas por las chicas que me han escrito. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias. Muchas gracias a todas las que me han escrito. Las que me han mandado sus elaboraciones bellas, preciosas. Para mí es un placer, de verdad que sí, colaborar con ustedes. Y que me sigan apoyando. Gracias a todas. Gracias por estar ahí. Compartan nuestros videos. Compartan nuestro canal. Denle dedito para arriba. Suscríbanse para que puedan seguir viendo más videos. Entonces ahora esto. Vamos a llevarlo todo hasta aquí. Para darle la primera vuelta de este color, de ese color en la amosacilla número 11. Bien chicas, miren aquí ya tengo un poco, tengo un poco más el paso adelantado. Y es, y es prácticamente lo mismo todo. Esto prácticamente es una terapia. De verdad que sí. Me faltan un poco para terminar y empezar a trabajar con las doradas. Ya saben chicos, suscríbanse al canal. Compartan este hermoso video. Yo espero que ustedes lo puedan entender muy bien. Se utilizan mucho las manos para hacer, para hacer este hermoso arete. Se utilizan mucho las manos. Yo espero que ustedes lo puedan entender y puedan, y puedan ver con claridad lo que estoy haciendo. Miren aquí ya yo terminé. Miren. Aquí ya yo he terminado de poner una mozacilla. Estoy simplemente hablando y acomodando para que no me queden una sobre, una sobre arriba de otra. Ni tampoco para que se vea un espacio. Miren. Ni tampoco para que se le vea un super espacio que quede como en forma de un hoyo. Entonces me falta una. Voy a subir por ella. Entonces me voy a dirigir a la primera, en la primera que yo coloqué. Miren. Me salgo hacia el, hacia el aro. Salí hacia el aro. Y voy a subirme en la, en la mozacilla, en la mozacilla que acabo de colocar. Miren. Listo. Ya está listo nuestro primer paso. Nuestro primer paso está listo colocando las primeras, las primeras mozacillas para darle la vuelta al aro completo. Miren. Al óvalo. Entonces ahora vamos a colocar una línea de mozacilla, de mozacilla número 11 en color dorada. Hace, es lo mismo. Lo mismo, los, estos pasos se repiten. Entonces, yo voy a tomar todas las mozacillas en color dorada. Miren. Y me voy a pasar. Vamos a hacerlo así para que ustedes lo puedan ver. Es lo mismo que la, que la técnica del aro en mozacilla que yo, que yo elabore hace mucho. Que elabore hace días. Miren. El hilo que me queda de frente, miren aquí, ese hilo que me queda de frente, ¿ven? En las dos mozacillas, pueden ver, voy a pasar. Aquí estamos ya peyoteando. Estamos peyoteando, pase por el hilo. Esa técnica se llama peyote. Miren. Dos mozacillas. Y esto lo vamos a hacer todo el aro por completo, otra vez. Empezar y vamos a empezar. A peyotear todo el aro. ¿Ven? A esto le vamos a dar toda esa vuelta por completo. Les dije, este trabajo, este, el mozarete es un poco complicado porque los pasos son repetitivos. Porque es un poco largo, pero estamos tratando de que se le haga un poco más corto. Para que ustedes lo puedan entender y lo puedan llevar a cabo. Espero que les guste a todas. Espero que les guste a todas. Gracias a todas las nuevas suscriptoras. Gracias también a las chicas de la comunidad. A las chicas que me siguen en nuestras redes. Gracias por seguirnos. Gracias también por esas sugerencias que nos mandan, que nos mandan las sugerencias. Si ustedes ven que yo no escribo es porque estoy un poco ocupada. Pero de... Estoy un poco ocupada, pero siempre contestamos. Entonces vamos a seguir dándole la vuelta a esto, colocando una mozacilla. Ahora a esto vamos a darle la vuelta por completo. Miren chicas, se ha adelantado un poco el paso. Siempre le he dicho, este trabajo es en peyote. Estamos peyoteando. Y estamos colocando las mozacillas número 11 en color dorada. Para darle un toquecito diferente, un toquecito de luz alojeciendo nuestro trabajo. Como les dije, sigan en nuestras cuentas. Síganme en el canal de Rosy. Acepto sugerencias. También, como les comenté, las chicas que quieran colaborar con nuestro canal, estamos aquí. Me pueden escribir por Dien. Mandarme la información por Dien. Simplemente lo que estoy haciendo es repitiendo los pasos. Porque estos pasos son repetitivos en los que terminamos. Aceptamos sugerencias, como les estaba comentando. También, las que quieran enviarnos sus creaciones. Para nosotros también compartirlas con ustedes. Me pueden escribir por Dien, como les comenté. Entonces, ya estamos fácil terminando. De peyotear esto. Miren, chicas. Ya estamos terminando, como les comenté. Miren. Estoy colocando las últimas que me faltan. Aquí voy a poner la última que me falta. Para empezar nuestra media luna. Aquí se subo en esta. Me bajo en esta. Y tomo la que está debajo. Tomo la que está debajo. Para asegurarme de que esto quede bien. Voy otra vez a subir por esta. Miren. Y voy a subir por esta que está aquí. Ahora, miren. Vean lo que les comentaba a ustedes de hacer la media luna. ¿Se acuerdan? Si yo comenzaba desde aquí. Tendría entonces que recorrer todo esto. Y colocarme en esta posición. Para empezar a la media luna. Pero ya estoy colocada. Ya estoy colocada mucho más cerca aquí. Vamos a trabajar ahora. Ahora vamos a contar. 26 mozasillas desde aquí. Contando 26 mozasillas desde esta parte. De esta parte de la media luna. Vamos a contar 26 mozasillas hasta llegar aquí. Aquí contando desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta llegar a la número 26 del otro extremo. Ya saben. Si quieren ponerle un poco más. Si quieren ponerle 27, 28. Esa es decisión de ustedes. Si quieren también ponerle 32. También es decisión de ustedes. Yo voy a contar 26 mozasillas. Porque eso fue lo que hice aquí. Desde el principio. Conté 26 mozasillas desde aquí hasta aquí. Eso fue lo que hice. Con el tema del aro redondo. También es lo mismo. No importa donde ustedes piensen. Esta es la ventaja de hacerlo en redondo. Contar 26 o 32 o 30 mozasillas. Y empezar entonces desde esa posición. Desde el 1 hasta el número correspondiente que ustedes tengan puesto. Chicas, miren. Ya yo estoy posicionada. La verdad es que sale mi hilo. Conté 26. Empezando desde aquí, desde el 1. Conté 26 mozasillas. Entonces, para no confundirme. Yo lo que voy a hacer es sacar 26 mozasillas de aquí. De las número 11. La cuento y la voy a dejar en este estrés. Separada de las otras. Y comienzo a pellotear las mozasillas. Siempre empezando con dos mozasillas. Terminamos con una. Voy a empezar aquí. Vamos a dar una vuelvecita para empezar del lado derecho. Aquí. Estoy posicionada aquí. Voy a empezar con dos mozasillas. Y entrando por el primer hilo que tengo de frente. Acomodo. Halo. Y subo por la primera mozasilla. Esto lo voy a hacer hasta formar mi arco de 26 mozasillas. Que no se me enrede el hilo, por favor. Miren. Coloqué mis dos mozasillas. Y vamos a hacer el arco ahora. Para darle un poquito de creatividad al trabajo. Vamos a hacer ese arco en forma de media luna. Para entonces trabajar con los. Aquí simplemente lo que se va haciendo pelloteando. Recuerden lo que les dije. Siempre es un poquito trabajoso. Si no les sale la primera, les sale la segunda. Y si no les sale la segunda, les sale la tercera. Pero siempre es cuestión de práctica. De práctica. Y más práctica. Entonces. Yo voy a adelantar un poco el paso. Y me voy a colocar aquí donde yo quiero llegar. Miren chicas. Ya yo estoy posicionada prácticamente. Prácticamente al terminar de poner las últimas mozasillas. Ustedes pueden hacer eso con su aguja. Miren. Ustedes pueden hacer esto. Y medir con su aguja. A donde está el inicio de su mozailla. Donde tiene que terminar. Entonces yo voy a seguir pelloteando. Entonces yo voy a seguir pelloteando. Hasta llegar. Hasta el final. Donde. Y siempre ir midiendo. Voy a poner eso por aquí. Siempre ir midiendo. Donde va nuestro. Nuestro pequeño. Donde va a quedar nuestro pequeño arco. O nuestra pequeña arco. Medio arco. En medio. Solo me faltan. Dos. Solo me faltan por la dos mozasillas. ¿Ven? Sí. Terminé. Miren aquí. ¿Ven lo que le dije del principio? De posicionarnos a la mitad. A la mitad del aro. A la mitad del óvalo. Porque si nos poníamos aquí. Para hacer esa media luna. Se nos iba a complicar un poco. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer. Es devolvernos otra vez. Para darle otro toque. Le vamos a dar una vuelta. De 26 mozasillas. En color. En color dorado. Ahí está. Entonces vamos a darle otra vez. Otra vuelta. Y hacemos lo mismo. Entramos por el. Por el hilo que nos queda de frente. A la mozasilla. Subimos. Subimos. Y nuestros pasos se repiten. Otra vez. Todos. Todos esos pasos son repetitivos. Y volvemos. Y volvemos otra vez. A hacer esto. Bien chicas. Miren. Aquí está. Terminando de colocar. La segunda línea. Del dorado. Ahora vamos a dar. Otra línea más. Del color. Del color oscuro. Del rosa. Ópalo. Que tenemos aquí. Entonces ya yo termine con la dorada. Miren. Me quedo ahí mismo. Donde está la dorada. Miren. Terminé de la dorada. Y lo que voy a hacer es tomar dos mozasillas de esta. De este color oscuro. De este color rosa. Rosa ópalo. Que está aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar por la mozasilla que tengo de frente. El hilo en la mozasilla. Voy a hacer lo mismo. Lo que dije. Los pasos son repetitivos. Los pasos se repiten. Esta es la última línea que ya vamos a trabajar. Para comenzar a hacer los flequitos de abajo. Entonces tomo otra mozasilla. Y voy a hacer lo mismo. Hasta completar mi línea. Mi media luna. Hasta llegar aquí. Para entonces trabajar. Vamos a hacer esta línea por completo. Para trabajar y terminar aquí. Y entonces hacer. Y hacer. Enseñarle a hacer esto. Tomamos otra mozasilla. Hacemos esto. Listo. Entonces vamos a. Nos vemos aquí. Para terminar de hacer esta línea. Bien chicas. Aquí casi estamos terminando. Miren. Miren aquí por donde vamos. Ya estamos casi concluyendo lo que es el tema del peyote. Sobre nuestro óvalo. Laminado. Es como les digo. Todo depende de su creatividad. Si ustedes lo quieren hacer en una. En una. En un aro. Si lo quieren. Si lo quieren hacer en una. En una golla. Todo depende de lo que ustedes. Elijan hacer. No tiene que ser necesariamente igual. Como el que se hace aquí. Entonces aquí estoy casi terminando. Voy a colocar ya. Para las últimas que me faltan. Las últimas mozasillas. Para terminar. Miren. Aquí lo que yo voy a hacer es. Para asegurar mi trabajo. Como siempre le he dicho. Miren. Aquí lo que yo voy a hacer. Para asegurar mi trabajo. Y que mi trabajo quede bien firme. Y que si yo tenga que debaratar algo. No se me debarate esto por completo. Yo voy a bajar hacia la moza silla dorada. Y la moza silla color rosa óvalo. ¿Ven lo que hice? Entonces voy a bajar a la dorada que tengo. Que tengo aquí. Subo a la dorada. Que está al lado. Miren. Voy a subir. Y voy a hacer esto. Aquí. Yo voy a hacer un pequeño remate. Donde sale ese hilo. Así. Voy a entrar. Voy a hacer un pequeño remate. Sin forzar mucho el hilo. Recuerden lo que les dije de este hilo. Este hilo tiende a enredarse. Voy a subir otra vez. De nuevo. Haciendo un poquito de presión. Por las moza silla. Que bajé anteriormente. Y voy a salir. En la rosa óvalo. Que sale. Ok. Listo. Miren. Ya nuestra media luna está hecha por completo. Ya está lista. Está incluso reforzada. Ahora vamos a trabajar. Haciendo estos. Estos pequeños flejitos. Que les voy a mostrar. Entonces. Para hacer estos flejitos. Yo tengo mi hilo aquí todavía. Tengo hilo. Me queda hilo. Voy a tomar 11 moza silla. 11 moza silla. 10 de color rosa óvalo. Y una dorada. Ustedes lo hacen a su gusto. Lo hacen a su color. A su preferencia. Tome 11 moza silla. Miren. Aquí quiero que me presten atención. En eso que voy a hacer. Estoy dándole la vuelta. Para colocarlo bien. Para que ustedes puedan ver. Nuestro primer paso. Cuando vamos a trabajar. Con esos flejitos. Es. Después que lo hacemos. Es asegurarlo. Yo voy a pasarme. Miren. Vamos a hacer esto. Vamos a arreglar la cámara. Para que ustedes lo puedan ver. Dejando. El color dorado. Y voy a pasarme por las 11 moza. Por las 10 moza silla. De color rosa óvalo. Me voy a pasar por ella. Voy a pasar a la dorada. Y voy a pasar a la dorada. Me voy a pasar a la dorada que tengo. Al frente. Y voy a pasar. A lo mi hilo. Sin apretar mucho. Porque el flejo tiene que quedar suelto. Y me voy a pasar. Otra vez de nuevo. Voy a entrar de nuevo. Y me voy a parar. Voy a dejar 3 moza silla. 2. 2 óvalo. Miren. Voy a dejar 3 moza silla. Y voy a salir. En la número 7. Deje 3 moza silla. Ahora voy a tomar 3 moza silla. 2 óvalo. Y una dorada. Si quieren también lo pueden hacer de 4. Por ejemplo. 3 óvalo. Si quieren hacer el flequito un poquito más largo. 3 óvalo. Y una dorada. Miren. Vamos a verlo. Vamos a ver. Porque la cámara no está enfocando muy bien. Lo llevo hasta abajo. Ven donde sale mi hilo. Este arete es un poquito complicado. Pero espero que ustedes lo puedan entender. Miren. Donde sale mi hilo. Ahí están las 3 óvalo. No sé si es que acabo de poner. Me voy a entrar. Dejando la dorada. Y entro por la moza silla. A lo mi hilo. Voy a entrar. Y dejando. Miren. Vamos a ver. Para que ustedes lo puedan entender. Dejando esa. De por medio. Me voy a entrar en esta. En la moza silla. Ven. Entro en esa. Dejé una. Ven. Ahí sale mi hilo. En la moza silla. Dejo una. Y entro en la otra. Y a lo. Miren. Aquí está formado nuestro primer ganchito. Ven. Eso lo vamos a hacer todo. Todo ese proceso hasta llegar aquí arriba. Pero yo les voy a enseñar ese paso. Como ustedes lo van a hacer. Porque después vamos a avanzar un poco. Para que ustedes vean como termina. Al principio. Cuando yo lo hice. Cuando yo lo hice. Yo le dije. Pero que eso. Eso no queda bien. O sea. Yo dije. No. Pero que eso. No queda así. Pero de verdad. Después que ustedes ya ven el trabajo. Ya hecho. Terminado. Todo por completo. Entonces ustedes ven la belleza. Y la magia. De hacer esos pequeños. Esas pequeñas ramificaciones. Que se puede. Se le puede llamar así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo voy a tomar. Tres moza silla. En color ópalo. Y una dorada. Mira. Tome tres. No sé si. Cuatro moza silla. Tres ópalo. Y una dorada. Voy a hacer esto. Entro con mis tres ópalos. Dejando la dorada. A lo mismo silla. Sin presionar mucho. Y dejando una. Dejando una. De aquí sale mi hilo. Y yo voy a dejar esta. Y me entro en esta. Y me entro en esta. Yo espero que ustedes lo puedan ver bien esto. Y que lo puedan hacer. Porque en verdad es muy bonito. Miren. Miren como queda. Ahora lo vamos a hacer de nuevo. Tres moza silla. Dejando una de por medio. Me entro en esta. Toco un poco la cámara. ¿Ven? Miren como van quedando. Como van quedando las ramificaciones. Entonces otra vez. Voy a tomar tres. Entro hacia las moza sillas. Recuerden lo que les dije de este hilo. Que tratenlo con cuidado. De un poco de amor. Porque él tiende. A la fricción. A la fricción que le hacemos con las moza silla. Tiende a abrirse. Y tiende a romperse también. Así que tenganle un poquito de paciencia. Un poquito de cariño. Y trabajen. Con poco hilo. No trabajen con mucho. Miren. Ahora voy a dejar esta y me voy a entrar en la que pusimos desde el principio. En esta. Miren. En esta. ¿Ven? Voy a entrar. Hago un poquito de presión. Porque está un poquito dura. Despacio. Miren. Estoy aquí. Simplemente te doy la vuelta para que ustedes lo puedan ver. Bien. Y voy a salir en la siguiente moza silla. Y esto se va a repetir. Todo esto. Hasta tener. Esto por completo. ¿Ven? Es un poquito elaborado. Es muy trabajoso. Pero de verdad. Es prácticamente una terapia. Hacer. Hacer. Esta belleza. Y queda muy. Pero muy bonito. Les voy a enseñar otra vez como lo hicimos. 11 moza silla. Del color oscuro. Del color de este color rosa opa. Lo voy a tomar 10. Y una dorada. ¿Ven? Bien. Subo hasta arriba. Me paso por la dorada que tengo al frente. Paso a la dorada que tengo de lado. Me entro de nuevamente. Y dejo 3. No sé si ya. Y ahora voy a trabajar haciendo las ramificaciones. Tomando 3 moza sillas. Una dorada. Aquí está la dorada. Entro por las 3 moza sillas. Dejando la dorada. Haciendo las ramificaciones. De aquí sale mi hilo. Como pueden ver. Voy a dejar una. Por ejemplo. De aquí sale mi hilo. Voy a dejar una. Y entro en la siguiente. Y eso es todo. Así vamos a seguir. Hasta llenar todo esto. Miren. Al principio de verdad. Yo dije. Pero vean. No. No. En serio. Queda así. Pero es que se ve como. Se ve como extraño. Se ve raro. Pero después. Que el trabajo esté hecho. Ya todo por completo. Entonces tuve la magia. De hacer esas pequeñas ramificaciones. Y como queda. Como queda. Es hermoso arete. Y aquí le estoy enseñando ya. Para entonces avanzar. Y enseñarle ya. Cuando ya esté listo. Todo terminado. Ven. Entonces seguimos. Este video es un poco extenso. Es un poco. Es largo. Bien. Otra vez. Pero todo depende de su creatividad. Y como se lo quieran hacer. Y que quieran utilizar. Para hacer el. Y que quieran utilizar. Para hacer esto. Entonces aquí. Yo voy a volarme. Y voy a entrar por esta. Y paso a la siguiente. Listo. Y seguimos por completo. Haciendo lo mismo. Hasta completarlo. Hasta completarlo. Y llevarlo. Hasta aquí. Miren que lindo que va. Hermoso que va. Y en. En. En circular. En redondo. Queda muy bonito. Queda muy bonito también. De verdad. Queda muy lindo. Ya yo voy a terminar de hacer. La última ramificación. Para. Para conectarle el botón. Y hacerle el botón a ustedes. Bien. Listo. Ya yo tengo. Mismos. Nos hacía preparada. Lista. Miren aquí ya está. Estamos terminando ya el último. Entonces yo me voy a. Voy a subir. Hasta aquí arriba. Me voy a pasar por la dorada. Recuerden trabajar esto con paciencia. Para que no se le enrede. Ni se le dañe. Ni se le dañe el trabajo. Recuerden siempre. De hacer pequeños amarres. Cuando. Miren aquí ya está terminando. Tres ópalos. Dejándola dorada. Ya está terminando. De esta. Esos pasos son repetitivos. Todos se van a repetir. Por eso le dije. Este es. Un arete. Que es. Un poquito tenso. Un poquito elaborado. Porque tenemos que trabajar. Mucho. Con las manos. Y trabajar mucho. Con la. Con el peyote. Entonces ya yo estoy terminando aquí. De poner mi última ramificación. Para entonces conectar el botón. Recuerden chicas. Pueden compartir con nosotros. Todas sus creaciones también. Para que también. Las demás chicas. De los botones de rojo. Aprendan también. Elaborar otras técnicas. La que quieran. Me pueden mandar sus. Sus creaciones. Para. También enseñársela. A las demás chicas. Este fue. Un video sugerido por. Plus accesorios. Y por tu. Un accesorio. Y por también otras chicas. Que sé que me han inscrito. Pero ahora mismo no me acuerdo. De su nombre. Estoy tratando de poner. La última ramificación. Que me queda. Ay perdón. Entonces aquí voy a terminar. Poniendo la última. Y vamos a trabajar. Uniendo la mía. Aquí estoy pegando la última ya. Miren. Voy a. Poniendo la última. Y me voy a entrar. Hacia la mochacilla. Con los ópalo. Me paso por la dorada. La dorada. Y la ópalo. También. Porque quiero llegar aquí abajo. Recuerden. Siempre. Estar pendiente de su hilo. Para que su hilo no se enrede. Y no se le vaya a dañar el trabajo. Entonces aquí. Yo voy a hacer un pequeño remate. En las. En el hilo que está. En el hilo que está aquí abajo. Yo voy a hacer un remate. Voy a más. Voy a hacer un pequeño nudo. Espacio. Para que no se le vaya a enredar. Hacemos otro. Para asegurarnos. Que el trabajo está seguro. Listo. Miren. Y el trabajo ya terminó. Aquí ya se terminó. El trabajo del diseño. Del diseño del coral. Está listo. Está terminado. Yo espero que a todo le pueda. Le pueda ayudar. Este. Este. Este hermoso. Esta hermosa técnica. Es verdad. Es muy trabajosa. Es un poco tediosa. Porque los pasos son repetitivos. Pero. Aquí está. Este hermoso. Tutorial. Que les dejo aquí. Para ustedes. Yo voy a poner. Aquí el arete. Ya está. Previamente. Ya está terminado. Solamente cuesta ponerle. El botón aquí arriba. Si. Es un poco. Muy elaborado. Porque hay que sacar. Todas las ramificaciones. Para que pueda quedar así. Para que pueda quedar así. En este. En esta forma. En esta forma. Como si fuera un coral. Miren. Pero de verdad. Es muy bonito. Queda una satisfacción. De un trabajo. Bien hecho. Recuerden lo que le dije del hilo. Este hilo tiende a enredarse mucho. Y tenemos que trabajar de a poco. Cada vez que se acabe el hilo. Tenemos que sustituir el hilo. Y. Y empezar de nuevo. Miren. Ya este tiene su botón colocado aquí. Recuerden siempre lo que les he dicho. En el rincón de Rosy. En el rincón de Rosy. Tenemos el. El botón ya previamente hecho. Yo le voy a dar. Le voy a dejar el link. En la cajita de descripción. Para que puedan encontrar el botón. Bueno chicas. Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotras. Este video. Como les comenté anteriormente. Es sugerido por. Por varias amigas. Y espero que les guste. Nos vemos pronto. Compartan el video. Síganme en las redes. Denle el dedito para arriba. Espero que me manden sus creaciones. Ya saben. Si no consiguen este aro. Este aro. O en forma ovalada. Pueden hacerlo en. En el aro normal. Que viene siendo redondo. También como les expliqué. Pueden también hacerlo. En una argolla. Pues. Hasta aquí me despido. Nos vemos pronto. Y si le quiere a todas. Bye.